Música Te vino niñito, vengo a agradecerte Por tantos regalos que en mi camita hoy encontré Pero falta uno, el de mi papito Por eso niñito hoy no me explico el por qué se fue Yo lo quería mucho y yo soy huerfanito ¿Por qué niñito te lo llevaste? Dime por qué Suelta un regalo El de papito Que un día un besito en un ojito me dio y se fue Suelta un regalo El de papito Desde ese día jamás niñito lo volví a ver Lo volví a ver Música Te vino niñito, me siento muy triste Mi mamita dice que te desea cuidar de mí Pero yo niñito, no lo quiero lejos Te vino niñito a mi papito lo quiero aquí Por eso te pido, llorando te ruego Que le des permiso y que mi papito vuelva a vivir Falta un regalo Y es mi papito Que un día un besito en un ojito me dio y se fue Falta un regalo Y es mi papito Desde ese día jamás niñito lo volví a ver No lo volví a ver Papito, yo no quiero billetes Yo no quiero regalos Yo solo quiero tenerte otra vez aquí Para que me alces y me consientas Para que volvamos a jugar Y darte muchos besitos Falta un regalo Y es mi papito Que un día un besito en un ojito me dio y se fue Falta un regalo Y es mi papito Y es mi papito Desde ese día jamás niñito lo volví a ver No lo volví a ver No lo volví a ver Solo volví a ver